Qué rico, no hay domingos sin Cucuzas, ¿verdad? Sobre todo el 15 de septiembre. Desde el distrito de Cucutla. Necesitamos que pase el centro escolar a quien llamamos a continuación, Complejo Educativo Barra de Santiago. Vamos a pedir que ingresen en este momento, son 10 minutos. Barra de Santiago. Barra de Santiago. Barra de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, el escenario! ¡Gracias, las ojeras! se van a tener todas ahora voy a dar a mi abuela que me va a hacer la cuarta es que la podemos subir pero cuando se mueven sube la otra se van a tomar y más que esta parte de aquí toda su vida yo por ahí estamos pero es que ¿de qué de ahí se va a quedar? si vaya adelante ay Dios no porque si la gente va a batalir nunca no 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 ¡Gracias! 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 ¡Jracias! ¡Gracias! Es tiempo ya de retirarse la banda de La Barra de Santiago, por favor. Tenemos el tiempo ya corto, no podemos alargar la presentación, son 10 minutos. tenemos que abrir espacio para la próxima banda a continuación según las indicaciones de la producción agradecimientos especiales a la banda agradecimientos especiales a la banda